¿Por qué submúltiplos y múltiplos? ¿Viene el por qué? Porque ustedes muy fácilmente pueden tener una fuente de voltaje que está compuesta de una resistencia, otra resistencia, pueden estar compuestos de ahí unas resistencias. Y en este momento este circuito es un circuito en qué? Un circuito en serie. Ahora, si yo llegara a agregar otra resistencia por aquí, vamos a tener un circuito en... Entonces, a ver, tendríamos dos resistencias en paralelo y de estas dos van a sacar una. Hay unos circuitos que si yo colocara una resistencia por aquí, si ven este, así como está quedando, es más difícil de analizar. Pero a algún momento no me voy a ir con estos. Entonces, en este momento tan solo tenemos un circuito en serie, que si le meto por acá otra, que haría como dos en paralelo y una en serie. Dos kilovníos más ocho kilovníos. ¿Cuánto da? Nos daría diez kilovníos. Digamos que este circuito está muy bonito. Tengo por acá otro kilovníos. Y tengo por aquí ocho kilovníos. ¿Cuánto da ese circuito? Diez kilovníos. Bien, ahora, no sé, a mí se me ocurrió, por ejemplo, en vez de kilo, colocarle mega. ¿Cuánto da eso? Un kilovnío más ocho da nueve kilovníos. ¿Sí? Y un megaovnío, ¿cuánto es? Un mega era diez a la seis. ¿Se acuerdan? Era diez a la seis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Va a ser diez a la seis, ¿cierto? Diez a la seis, ¿qué es o no? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está mega, ¿cierto? Más cuánto. Más un K más ocho K, ¿cuánto da? Nueve K. Un, dos, tres. Entonces, me tienen que sumar estas dos cosas. ¿Cuánto da esta suma? Pero yo, ¿cómo supe eso? Bueno, pues yo supe esto cuando sabía que es un mega y que es un kilo. Después de haber hecho estos ejercicios, intentarlos hacer, cuando tenga dos resistencias que están en la misma sub, en el mismo múltiplo y una resistencia con un múltiplo distinto. Ya puedo hacer la suma. Si son resistencias en serie. Entonces, no se les agarraron por allá que aparezca un circuito en paralelo. Por ejemplo, un circuito en paralelo. Por ejemplo, bien bonito, este. Este pongámoslo en el otro lado. Si yo digo que R1, R2 y R3 es de un kilo de ohmio. No, digamos que R1 es de tres kilo de ohmios, R2 es de tres kilo de ohmios y R3 es de tres kilo de ohmios. Y Rn es de mil mega ohmios. ¿Cuánto es la resistencia total de esta vía? Empezamos a hacer cálculos de múltiplos y submúltiplos. Todo basado en esto que tienen que aprenderse de memoria. Yo diría que estos son los tips. Apréndanse los tips. Mire, apréndanse en estos tips. Pero lo que sí deben tener en claro son sus tips. Ojo con estos tips. Entendiendo esos tips, ya podemos empezar a entrar a planteamiento de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y estos circuitos en serie y en paralelo estaban trabajando en la guía de aprendizaje. Si mal no me acuerdo. En la guía de aprendizaje. Ya después de la pregunta 16. Por aquí en la 15 estamos empezando con múltiplos y submúltiplos de la resistencia. Pregunta 15. ¿Sí? Y después empezamos con circuitos en serie y paralelos. Les recomiendo esto. Échenle repaso a estos tips. Y no se lo sepan de memoria, pero sepan buscarlos los múltiplos y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos.